El día de ayer ya nos hablaron para recibir ese recurso, ya es el resto, es el 30% de lo que resta de las obras y pues se van a aplicar principalmente en las obras que están programadas, que es la terminación de la avenida Constitución y lo que es el centro de servicios municipales en el valle. Ahí esta obra la tuvimos que dividir en tres etapas, con esto estaremos terminando la primera etapa donde le estamos dando preferencia a los servicios de emergencia, bombera, Cruz Roja y todo eso, no lo que es rescate, que tanta falta nos hace en el valle y es una promesa de nuestro alcalde Héctor Laguna. Y pues la otra parte es la Constitución donde ha sido una serie de parches, por decirlo así, en el buen sentido, de lo que hemos tenido que hacer para terminar esa calle. Empezamos con recursos FOPEDEP 2013, luego seguimos con el Común, luego tuvimos que meter el FOPEDEP 2014 y de alguna manera hemos estado dándole seguimiento, hemos contado con el apoyo de nuestro señor gobernador y la verdad es que es una muestra de la capacidad de gestión que tiene nuestro alcalde y la iniciativa que se tiene para terminar una obra, es algo que queramos gestionar en un solo paquete pero pues también hay otros mecanismos como el que te menciono y que ya con esto estaríamos dando, ya llegó FOPEDEP 2014 y que falte el 30% de esas obras, lo que es servicios municipales y en dos etapas también que dividimos ahí, subdividimos lo que es la avenida Constitución y pues suman 1.742.000 pesos.